Estoy feliz de la vida con estos muchachones Y aquí está el nombre, fíjense nada más Los Nuevos Elegantes Mis amigos ya de tiempos Y pues, bendito sea Dios Gracias a Dios y al Calimán los conocí Oh, no, sí No, no les voy a conectar, la verdad No, saludos por mi compa Jesús Norsegará que anda por ahí también Toda la gente de Mexicali también Y cómo dice la canción de A mí me gusta Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Y si tu pa y tu mai le afecta Que fume marihuana a alguien le afecta Anda bien grifo, ese es mi tema Fumar marihuana, ese es mi meta ¿Cómo ven, cómo ven, queridos amigos? Este asunto de la cultura Este asunto de la salud mental ¿Y ustedes? Felices Alzando la mano Pero no, nada de eso Ustedes no fuman nada, ¿verdad? No, ni tomamos nada Nomás se les hacen agujeros en las cachetes Sí Nomás eso Está muy buena la rola Muy buena Está fuerte A mí sinceramente me parece fuerte Pero está excelente la rola Pero yo te digo No, y aparte yo te voy a decir una cosa Alza la mano, alza la mano Pero a lo mejor nadie la alza No, no Vamos a los eventos En Pitorio de los familiares Hay una niña y una señora Y una muchacha, ¿verdad? Y alza la mano, muchachas No alzan la mano Pero si saben Ya es que se da las puertas La mamá o la tía Ay, andan ahí de locas Alzando la mano No, no Pues ellos son los nuevos elegantes Son mis amigos La verdad Yo los aprecio mucho Son verdaderos camaradas Y pues que Dios los siga ayudando mucho Yo no voy a alzar la mano Pero sí le voy a decir a la gente Que compre su disco A ver, aviéntense el comercial ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los nuevos elegantes Y aquí estamos El comercial Y el comercial del disco ¿Ya salió? No, el disco también no sale Bueno, pero ¿dónde podemos ver el material? Para el 2009 va a salir Digo, 2010 Si Dios quiere Va a salir un disco Ya completo con Twins Interpretes El Movimiento Alterado Y pura mafia nueva Y ahorita por favor El MySpace A ver, avi El MySpace www.los elegantes321 At myspace.com Los elegantes 321 Exacto Ahí está Si no, también pueden mover En www.movimientoalterado.myspace.com Perfecto Esto es Félix Castillo Televisa Canal 3 Y ellos son Los nuevos elegantes Ya está Gracias